Con nosotros, Rubén Sánchez, una de las mejores voces de México. Acompaña mi llanto paisano, porque voy a contarte mis penas, este pobre bohemio que miras. Probador de cantina en cantina, que con llanto te cuenta sus cuitas, que llorando te cuenta su vida. Muchas hembras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos, mas de pronto cambió mi destino. Y al momento me vi abandonado, el dinero y las hembras no es nada, no me duele el haberlos perdido. Lo que si me lastima en el alma, ver dejado a mi pueblo querido. Muchas gracias a todos ustedes que hacen que esto, que la música mexicana nunca muera. Gracias por su apoyo, gracias a mi gente bonita, a toda la gente que invirtió su cariño y sentimiento por venir a verme. Gracias, gracias a todos. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quieras. Te quiero, que pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando. Ay, 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 ay. Te quiero. Te quiero. Juan, Juan, Colorado me llamo, soy señores de Michoacán Y en brevescura buscando voy celoso con cierto afán Será, o en mi cuaco una silla que es de cuero, plata y marfil Y dos pistolas al cinto para aquel que le entre a revir Que viva mi tierra Michoacán y traigan charanda pa' brindar Que Juan, Colorado aquí está ya montado en su cuaco el huracán Ya Se bajó en Colorado y a los vino aquí a saludar Y él, que lo busque lo encuentra por el rumbo de Atmanzingán Que viva mi tierra, que viva mi tierra Michoacán y traigan charanda pa' brindar Que Juan, Colorado ya se va montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y traigan charanda pa' brindar Que Juan, Colorado ya se va montado en su cuaco el huracán Gracias, gracias 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 Gracias